Chicos, bienvenidos al nuevo vídeo donde voy a reaccionar o analizar las mejores jugadas de la LFQ Deciros que efectivamente G2 ha palmado, ha caído, ya no tiene posibilidades de llegar al Mundial Pero tenéis chance de poder verle en el campeonato o en el torneo de Red Bull que pisa creo que el 4 de noviembre Os informaré en mi Twitter sobre dónde podréis verlo y cuándo empieza Así que os dejo con un vídeo y un beso Las mejores jugadas de la LFQ, a ver si son dignas de Mordor Eso, pero hola YouTube tío, es que tío, me jodí los vídeos tío Mejor no, es que sois unos trolls, sois unos putos pedazo de trolls tío Vale, mejores jugadas, empezamos con Supermassive contra Guild Muchas no las he podido ver Me encanta que Reina sea ya meta en Icebox Puede tener más impacto junto con Leo, la primera, la segunda y la tercera Está ahora asomando para buscar una cuarta Qué bien dispara, Raz, te cae una bala, eh, Raz Queda uno para llevar, ha puesto a Drake Pero mira la camarita, eh No la puede ni siquiera llegar a tocar, el tiempo que corre parece que se acaba Tiene que intentarlo, esto no va a poder llegar Con la menta de fuchada, con la menta que la quita K1 mata al primero ¡Error! ¡Vaya la bala! ¡Nooo! ¡Lo pipeo en el último instante! ¡Tacolilla que quiere poner un poquito la balanza más en favor del Fuma y sigue avanzando! ¡Pero nos acaba de caer Tacolilla! ¡Qué! ¿Qué ha sido eso? ¡Ponero un poquito la balanza más en favor del Fuma y sigue avanzando! Hermano, la Classic está ro... Tío, la Classic no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido la Classic, tío También la apunta muy bien, eh, eh La juega Nuki, aguanta, le ha comido Hace la apertura, saca el 3K Este partido no lo puede ver, eh Este partido no lo puede ver, eh ¡Tiene que hacer apertura, le sale con la Jastratumba! ¡Sí! ¡Y hace el transfer! ¡Cinco calles! ¡Ojo con el doblete, no se asomen a la vez, muchachos! ¡Ojo con el doblete! ¡Exander, que real tiene y se tira para atrás, pero el humo... ¡Excelente trabajo defensivo de parte de Six Karma! ¡Sin mira! ¡Qué buena, Sander! ¡Mira mamá, sin mira! ¡Se acaba el partido! ¡Vamos a Sin mira! ¡Uy! ¡Excelente lo que haces el sitio! ¡Uno más! ¡Uno más, King con la escopeta! ¡¿Qué?! ¡El Rey! Oye, King tuvo un partidazo, ¿no? ¡Cuál es el cielo con la escopeta! ¡Por atrás, les aparece! ¡Y lo mandan! ¡Qué locura, tío! ¡Por él finalmente consiguen el Refrag! ¡Es un arma gratis! Draken también va a quitar el arma del lobby 3 para 3 ahora la torreta que va a espotear a Draken William Sanding que de momento está muy perjudicado, muy perjudicado ¡Vaya dos balas de Saif! Tan solo convida a Unity Tiene que correr porque el tiempo apremia Llega el pájaro, no me lo puedo creer Tío, la Saif está muy fuerte Oye, Saif ha venido Ha venido muy fuerte este torneo De la LCQ, o sea Utilizando Saif, utilizando Operator con la Sky, me está chocando Me ha venido mucho, tío Sander y Mitted, Mitted ¿Por qué da cara lejos? ¿Por qué da cara lejos? Davy cerra el tiro, JFoen Y te cambia, 1-1, 1-1, 1-1 30 segundos en el reloj, 1-1 Mitted full de vida, curado Por la reina Haz el fake No caigas en la trampa, JFoen No cae en la trampa, ya está Si no plantó ahora, no plantó 20 años de experiencia Disponible esa separación cósmica Mitted, que va a hacer La apertura agresiva ¡Vaya tri... ¡Qué pedazo de contra! ¡Vaya 4K de Mitted! El último random, que lo sepáis ¡Vaya 4K del turco! ¡Impresionante! ¡Tumba! Es un 2 para 2 Dentro del pozo de la viuda Se esconden estas dos serpientes ¡Clash en 5! ¡Colvamente a Yaboba lo quieren! ¡Los dos vendidos! ¡Clash en 5, eh! ¡Van a intentarlo! ¡Ahí viene! ¡La flash! ¡La ciega! ¡Oy! ¡Cegaba! ¡Los mandó al ritmo! Y va a ser más sencillo la defensa Ojo Draken acá tomando la iniciativa Uy, esta puede ser muy buena de Draken Se va a quedar Draken acá a la derecha Oculto Se va a quedar oculto acá a Draken Sí Sí Es buena jugada esto 3, 2, 1 No te la puedo creer ¡No te la puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Esta es... Me he hecho un spoiler Me he hecho un puto spoiler del partido Pero es brutal Es brutal Es brutal Que... Que pedazo de play Que pedazo de play Que pedazo de play A mí me encanta hacerlo de apurar la ulti No me lo creo No me lo creo No me lo creo Bunker 1 Bunker 2 Bunker 34 K4 Esta sí que la he visto 4K4 Fue una aliada también de Supermassive KKK ¿Qué? ¡Bunker! 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 ¡Kar! Lo hace y reviva Y así por el Operator 7-2 Al marcador La coges tú el Operator Coño Para hacer el choque Y luego enfrentarse a Leo en el side Leo con un res que no fue activado Ojo Leo Ojo Leo Leo, 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 Leo En cara a Leo En cara a Leo ¡Qué bien ha jugado Leo! ¡Madre! Buena ejecución por parte de la gente Team Liquid en el punto A Obviamente propiciado por ese gran lurkeo Por parte del señor Link Como mencionaba el señor Secoferro Esta ronda es una maravillosa eco Tormenta de cuchillas para Yasin Cuando de momento Tanto Nivera como Zulkas Con mucho respeto Pueden llegar en la apertura De un momento a otro Y está ¿What? Doble para Yasin Acabando con Nivera También con Zulkas Es un 5 para 3 Ojo con que no entre Pocas jugadas de Jet Que no me ha dado asco Aunque merece asco Porque le remueba cuchillas y tal Pero Increíble Es un 5 para 2 Ahora tan solo Con vida a los hermanos Berlinton Va a caer el shock Dar Yasin aguardando Quería el 4K Finalmente Scream Conseguía acabar con su vida 2 para 4 Ahora está aguantando Bonkar desde el side Scream Conseguía acabar con la vía De Malcolm Renz Con el bicampeón Save de momento aguardando Nivera Conseguía acabar con la vía De Draken Le pueden dar la vuelta A los hermanitos Preparando la baliza Trápidamente Leo También la flash De save que va a caer En breve Se están tocando la spike Nivera llega al 50% Va a caer el shock Se la lleva 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 Pero quisieron Lo ha hecho Team Liquid Pero ahí está troleada Que troleada de ronda Esta ha sido una troleada de ronda He hecho los hermanos Berlinton La sin eje de los hermanos Como bien decís Aquí está Spike La primera Dos bajas triple Ya para Nivera 4K para Nivera Si no lo conocíais Ahí está Primera ronda Y 4K para el pequeño De los Berlinton Tan solo con vida Así increíble Tan solo con vida Al duelista De Wambre Gavir Y que en la primera ronda Sea un ace de Nivera Sería esto idílico Nivera que quiere ir a por el 5K Nivera que le ha dejado A 33 de vida Pozo gravitatorio No le pusea así No le pusea Claro que le va a pusear Nivera Esta fue la mítica Iba a lanzar esos buscadores A ver como lo hacen los hermanitos Que tienen que jugar al 2 para 3 Vamos a ver ahora mismo 2 para 3 Un retake Los hermanos Lo dijimos con Ulises Tiene mucha efectividad esto Ojo con Scream Puede pillar a Bonkar Le va a pillar Le va a pillar Acaba con la vía del IGL Otra más para Nivera Increíble Tremendo Ni ver ahí Scream Qué sinergia Qué sinergia Qué locura Qué locura Me ha molado mucho Sonido El 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 El